Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola, mi nombre es Tomás Maldonado, soy Product Manager de Construcción de Derco Maquinaria y hoy día estamos en el Sporting Club de Viña, en el evento de Susubal, que es uno de nuestros concesionarios más fuertes en Chile. Hoy día queremos presentarles la Fiori, modelo DB460, que es una auto hormigonera y el concepto de auto hormigonera quiere decir que puede producir el concreto de forma independiente y autónomo. Vamos a partir indicando un poco las características técnicas de este equipo. Para comenzar con esto, indicamos que trae un motor Perkin de 4 cilindros, de 4.400 centímetros cúbicos y 113 HP. La unidad cuenta con una cabina FOPROP que tiene una muy buena visibilidad y lo interesante de este modelo es que cuenta con un asiento reversible que te permite tener conducción delante y cuando estás cargando o descargando el material lo puedes girar y tienes visión hacia atrás. Todas las unidades de Fiori tienen dirección y tracción en los cuatro neumáticos. Tenemos dirección tipo cangrejo, dirección opuesta, por lo cual también tiene la capacidad de dar un radio giro muy corto el lugar es reducido, tracción en los cuatro puntos, por lo tanto es un equipo todoterreno, no tenemos problema. Una de las cosas interesantes es que posee dos estanques de poliuretano de 400 litros cada uno lo cual permite tener una amplia autonomía para generar el concreto dentro del bolo. Esto presenta sistema de alta presión para sistema de lavado una vez terminado el proceso de producción de concreto. Hablando de lo mismo, tenemos una manguera la cual es conectada directamente al sistema de succión de la máquina por lo tanto tenemos posibilidad de tomar fluido de la parte externa para llenar los tanques. Esto permite que finalmente el controlador de la máquina, el computador, pueda ir conteando los litros que se van virtiendo al sistema del bolo. El sistema de pesaje de todo el producto, gradilla, cemento, áreas en general para hacer la fabricación del cemento es a través de sistemas de presión. Tenemos la pala que está arriba, que en posición de trabajo va cargando el producto va censando a través del sistema de presión y le va entregando la información al computador el cual tiene una capacidad para formar 18 mezclas de distintas formas. La característica de esta unidad, de este modelo 460 en especial, es que cuenta con un sistema de tornamesa el cual le da una característica de giro de 245 grados, por lo cual tenemos posibilidad de descargar el material al lado derecho o al lado izquierdo dependiendo de donde queremos hacer el vaciado. Bueno, el corazón finalmente del producto que entrega Fiori está concentrado en el computador y sus elementos. Tenemos acá una impresora que te entrega en el fondo la certificación del producto que tú estás preparando. Tenemos la capacidad de hacer 18 tipos de mezclas completamente distintas y te entrega un voucher con la hora y los productos indicados. La característica principal de Fiori es que es capaz de generar el concreto con los datos precisos que se requieren para la mezcla. Es decir, te va indicando en la pantalla cuántos kilos de concreto vas a echar, cuántos kilos de gravilla se requieren, cuántos litros de agua y cuántos ciclos de vuelta se requieren para la mezcla. De esa manera tenemos el control exacto del concreto que necesitamos. Te entrega la información completa y detallada del producto que vas a generar para la mezcla que te solicitan en cada una de las faenas. En Chile estamos comercializando cuatro productos Fiori, un poco enfocados a distintos tipos de trabajo. El sector minero, el sector construcción, interiores túneles, ahora que estamos trabajando también con visión al metro en Chile. Las características principalmente son capacidades volumétricas. Tenemos el DBX35 que es para 3.5 metros cúbicos de concreto. El DB460 que es este modelo que acabamos de presentar que tiene la capacidad de hacer 4 metros cúbicos. Tenemos también el DBX50 que es uno de los productos de mayor capacidad para 5 metros cúbicos. Y también existen dentro de todas las gamas posibles volquete o dampers para trabajo interior túnel, espacios reducidos. Equipos también con dirección y tracción a las cuatro ruedas. En el fondo son equipos hechos principalmente para sectores confinados y difícil acceso. Un � sounds même a la gringa. Unerson con治�� al 2020. Cualquier invitingHAältHANIE, a la souris. Néstere orientalES globalizados. Un por favorです.